Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que me diera vida Comiré el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos vivían cruzados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado Y mis ojos y tu oído por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comido el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos vivían cruzados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado Y mis ojos y tu oído por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, su amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así Ay, Dios mío Pero qué brava, Luciano Pero qué brava La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Ay, mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame, me voy ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Chillo, Dios mío! ¡Eh! Ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo, quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan luce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Quisiera ser tu bastón al caminar Quisiera ser tu bastón al caminar Y acompáñame y muestrame el camino. Eres el aroma de mi sueño cuando estoy dormido. Eres el palo que ilumina mi mar. Eres el miedo que me da la claridad. Eres la luna que bailando al compás. Entre las estrellas siempre hay que apurar. Eres la lluvia que no va a estar aquí. Y como tú no es cuando estoy cerca de mí. Me gusta ver la vida va a estar. Me gusta ver la reconcíbole. Y que neles en tu últimaya camina. Y al despertarme el camino. Me gusta ver la vida va a estar. Me gusta ver la reconcíbole. Y que neles en tu últimaya camina. Y al despertarme el camino. Música Música Si yo despierto y no te tengo Y en mal aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca viento Y en tu valero yo quiero un Madrid Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme No, es un poquito más fuerte Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme lo abrimos Muchísimas gracias de corazón Rototón, es increíble Si veis que es la gracia de 20.000 20.000 veces en un concierto no pasa nada normal Soy así Si no te tengo es una canción de amor Si no te tengo es una canción de amor El amor es algo universal y hay que compartirlo Así que os voy a pedir que os cojáis de los hombros El que tengáis al lado Que no se quede nadie solo, por favor La gente de atrás también Todo el mundo se coge de los hombros del que tengáis al lado Aunque no os conozcáis no pasa nada Estáis todos cogidos en la primera fila No estáis cogidos Es importante, Rototón Estáis todos cogidos, ¿sí o no? Vamos a cerrar los ojos y cantar todos juntos Sintiendo la unidad, el poder ¿Cómo es? Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Y sin hacer tu vaso al caminar Abrimos los ojos, saltamos y cantamos ¡No saltes! Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la contigo Quisiera ser tu vaso al caminar ¡Ahora me estás diciendo por ahí! ¡Vamos a enseñar! ¡A enseñar! ¿Cómo es? Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al respetarme tu amor ¡Ahora me estás diciendo por ahí! ¡Ahora me estás diciendo por ahí! Me gusta ver la contigo ¡Ahora me estás diciendo por ahí! Quisiera ser tu vaso al caminar Y al respetarme tu amigo Quisiera ser tu vaso al caminar Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo ¡Ahora me estás diciendo por ahí! 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 despertarme y ser un hechizo de luna recorrer como pedirle al cielo que no aclare más de los cuerpos que amé que me devuelvan al poder como ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo pronto es real compartir el momento y hacer la eternidad y planear el momento como locos de amar en segundos minutos de horas de amar y no dejarte más eres el beso a la mañana despertándome susurrándolo y gastar esto el café con tu amor con tu mujer eres el beso a la mañana despertarme y ser un hechizo de luna recorrer como pedirle al cielo que no aclare más de los cuerpos que amé que me devuelvan al poder como ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo pronto es real compartir el momento y hacer la eternidad y planear el momento como locos de amar en segundos minutos de horas de amar y no puedo perderte y no dejarte más así mi amor escribo que sal gran amor y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome has cambiado mi vida por completo enamorándome por primera vez gran amor y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome la que lleva mis noches recorriéndome eres la mafia que tanto busqué para tu mujer para tu mujer y yo mujer y yo mujer para tu mujer para tu mujer y yo mujer gran amor y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome recorriéndome compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños lo nuestro es real gran amor y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome eres el beso en la mañana despertándome cortándome gran amor gran amor de lo tuyo mujer un hechizo de luna recorriéndome y yo mujer compartiendo el momento y hacerlo eternidad gran amor y planear el momento como un loco viajar y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome por primera vez gran amor gran amor con mujer un hechizo de luna recorriéndome compartir el momento y saber de verdad gran amor Pero solo en tus sueños lo nuestro es real Gran amor, yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana, despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planar el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme, por favor, una vez Y yo mujer, enamorarme de ti Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor a qué Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname, perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Hoy es así Hoy es así Tú con él Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al fin y al cabo Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame 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 Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Soy B.T. Ruiz Tú con él Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Para que la jura mamita desperté Música No me recuerdas ni locura ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacer de ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos tienen y otros están Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú con él Tú con él Tú con él Eres tan bonita Pero mentirosa La luna y eso pasamos en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de esa nena Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo hace entremecer Sentí tu latido en mi piel Oí tus bebidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo hace entremecer Sentí tu latido en mi piel Oí tus bebidos Ven, ven Ven, quítame Ven, quítame Ven, quítame Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de esa nena Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomé mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como ese nadie te quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llaman llevando a todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiereme Compita flores Y sus dos latinos Ven, quiereme Para tu familia alborosa Te voy a ir gozando Me necesito mi amor No, 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 y no, no, no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito mi amor Te necesito mi amor Hoy supo de soledad Tu juego quiero apagar Quizás ya quiero Quizás ya está bonita Mentirosa Mentirosa Ven, gracias a los ojos Siempre cometida Cometida Mentirosa Mentirosa Necesito mi amor Para que beca te digo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así viviré enamorado Necesito mi amor Lo digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me vive como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Con ansias locas Necesito Esa cosa, esa cosa, esa cosa que provoca Tres grandita Pero mentidosa Encallece a los hombres Siendo cometida Cometida Mentidosa Ven, por favor Quiero, déjame Te quiero Estar contigo, Señor Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Quiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Estar contigo Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Mi corazón está velando Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Mi corazón está velando por tu amor 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 No te quiero, prefiero estar contigo, amarte Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo, amarte Si no te tengo, yo no vivo Aleluya, Aleluya Exaltado eres Jesús Aleluya, Aleluya Mi deseo eres tú Porque levantamos todas nuestras manos, todos, todos y decimos Aleluya, Aleluya Exaltado eres Jesús Exaltado eres Jesús Cantamos Aleluya, Aleluya Aleluya Mi deseo, mi deseo eres tú Prefiero estar contigo, amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo, amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo, amarte Si no te tengo, yo no vivo Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo, amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo, amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Si no te tengo, yo no vivo Señor, escúchanos en esta tarde Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechabas terminar así Yo solamente fui Yo solamente fui Les gusta Para hacer Les ver Que tú podías Si querías Vivir Sin tu amor Ya Tú con él A un recuerdo de romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperté Oye Miguel Con Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Les gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir Sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros bajan Tú Oiga Mira mamachita Oiga Lo perdiste Tú Tú Oiga Es que mamita Mamita Que viviste Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin Ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo una luna En un froso de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita Que te dio una cita En este hotel Que hicieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me manejo Para siempre Yo tenía muchas dudas De que fuera cierto Pero vi tu coqueteo En aquel concierto Y se lo decidieron Ponerte la trampa Con mis manos Que te escriben Esa bendita carta Cuando te quites con la cara Súbete a la cama Vamos a hacerlo bien rico Mira hasta mañana Ey yo Yo también soy de raza Men Que soy el otro hombre Que esperabas ver Que cosa Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo una luna En un froso de papel Que luna Que papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Solo y nada Descúndate ahora Que apaga la luz Un instante ¿A quién? Te dasme el amor Que lo haces Con esos amantes Que rico Te juro que hoy Es la última vez Que te burlarás de mí Que me encarnirás Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis héroes Que te pusieron La trampa Es mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Nú Ay no se imagina La sorpresa Que se llevó No te cuento Que se otro Ven a yo Pero en qué lío Mira se ha metido Al encontrarse en el hotel Con su marido Mejor mando Que yo no quiero lío Voy a buscarme Una jeva Que no tenga frío Ternúdate Ternúdate ahora Alianza Lima Ternúdate el amor Cintura Para la cintura 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 Y la mujer Es soltera Que cosa Vamos a enseñarles Que es el pasito Cintura 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 Descúrate ahora y apaga la luz un instante Y es el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te borras de mi Que me engañas, que me quieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la carta Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós No, no Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No, oh, 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 oh No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi amor era a tu lado y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siento el que me ha mirado a los ojos y cogido por el mal Y me trajo el mal con mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así No la he inventado yo Ya lo ves, ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así La vida es así No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado malagueña Cuando no te tengo a mi lado malagueña Estoy desesperado No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo ¡Pero qué brava! Si no hubiera que decirlo Me gustaría decirte quiero Y que no es parte de mi vida Pero es el aire que respiro Es tan grande lo que nace en el corazón Que no alcanzo a decirte en una canción No hay nada en ningún mundo Que pueda separarnos No hay que permitirlo Como nuestro amor No hay dos Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte sola Y siempre ser tu abrigo Quiero amanecer contigo Lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría Es mi única salida Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte sola Y siempre ser tu abrigo Quiero amanecer contigo Lo que merece de vida Lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría Es mi única salida Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando ¡Sala Calcito Mancilla! ¡Es que es uno de los кто más! ¡Es mi hijo! ¡Muy bien! Eso... Bueno, 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 bueno Ahí vamos, muy bien, bailando Ahí va, ahí va Ahí va, bailando, bailando, bailando Para mi mamá esta grabación, para mi papá, para toda la familia Ahí va, ahí va Jorge Cabocho Ya es tarde, ya casi madrugada y no he dormido Con mi pensamiento y sin ti No duermas sin hablar antes conmigo Te llamé, te llamé para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos Si no mueres, morirás conmigo Y al dormir, en sus sámaras de amor Abraza la almohada y piensa en mí Sensación, sentir mi calor Vete Ahora que yo puedo soñar Sentir tu mano acariciándome Vivir las ansias de este amor Para Jorge Cabocho Para Jorge Cabocho, el patrón número uno ¡Vencen toda la gente de la tienda! ¡Hola a todos los furios también! ¡Saludos! ¡Sí, va! ¡Bueno, cuidado! ¡Estamos, estamos! ¡Estamos! Ya es tarde, ya casi madrugada y me he dormido Con mi pensamiento insistir No duermas sin hablar antes conmigo Te llamé, te llamé para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos Si no mueres, morirás contigo Ya dormí, en sus sámaras de amor Abraza la almohada y piensa en mí Sensación, sentirás mi calor Y ahora, ahora ya puedo soñar Sentir tu mano acariciándome Vivir las ansias de este amor Para todos los enamorados, un saludo ¡Ahí va! Bailando, 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 bailando ¡Eso, fue! Para Tacha, de Villarrio Negro, un saludo Para Gloria, para Vivi, todos los amigos de la radio ¡Vamos, duñez! 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 ¡Grito! ¡Vamos, tesoro! ¡Vamos bailando, tesoro! Me dice que me ama cuando veo llover Me dice que me ama con el atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice a cada rato, con quien le espera Me dice que me ama cuando veo llover Me dice que me ama con el atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice a cada rato, con quien le espera Me dice que me ama, que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y alegrar mi corazón ¡Vamos, tesoro! ¡Vamos, tesoro! ¡Vamos, tesoro! ¡Vamos, tesoro! ¡Vamos, tesoro! Con las olas del mar, lo dice a cada rato, con mi respira. Me dice que me ama cuando veo la cruz, tus brazos extendidos, así de grande es tu amor. Lo dice en las heridas, en tus manos sin pie, lo dice a cada rato, una y otra vez. Me dice que me ama, que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo ya pa' allá. Que ha hecho lo que existe para llamar mi ascensión, que quiere conquistarte y alegrar mi corazón. Me dice que me ama, que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo ya pa' allá. Que es lo que existe para llamar mi ascensión, que quiere conquistarte y alegrar mi corazón. Vamos bailando, vamos, eso, bueno, bueno, ahí va, ahí va, que rico. Vamos bailando, bailando, bailando. Saludos para los amigos. Eso, bueno, bueno, ahí va, 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 ahí va. Saludos para Pachanga. Para Pachanga, che, un saludo. Eso, para Javier Bernardo. Las palmas de todos y arriba, vamos con esas palmas están todos ahí. Con frío, vamos todo el mundo, vamos, haciendo las palmas. Vamos, que sí, bueno, vamos, eso, Ramiro. Saludos para amigos, Guaro también, para Guaro. Y todos los amigos, ahí vamos, bueno. Eso, vamos, que. Ah, eso. Dice un saludo. Para Ezequiel, de Villa Elba. ¿Quién eres tú para decir por ahí, para juzgar lo que siente mi corazón? Él no sabe de mi tristeza, usted no sabe de mí, no sabe de mí. Que no me importa tu sentimiento, dices que soy sensible o duro o cosas así, no la... Y él no sabe de mi tristeza, usted no sabe de mí, no sabe. Que no me importa tu sentimiento, y que no sirvo a todo momento, por ahí es lo que voy a hacer. Para mí los ojos, aquel hombre, que siempre te amó, que te ama, que te adora, que te quiere. Y a veces llora, que desespera, y tú no lo ves, ese gran amor que siempre te quiere. ¿Quién eres tú para decir por ahí, para juzgar lo que siente mi corazón? Y él no sabe de mi tristeza, usted no sabe de mí, no sabe de mí. Que no me importa tu sentimiento, dices que soy sensible o duro o cosas así. Y él no sabe de mi tristeza, usted no sabe de mí, no sabe de mí. Que no me importa tu sentimiento, y que no sirvo a todo momento, por ahí es lo que voy a hacer. Para mí los ojos, aquel hombre, que siempre te amó, que te ama, que te adora, que te quiere. Y a veces llora, que te espera, y tú no lo ves, ese gran amor que siempre te quiere. Más que olvidarás, que siempre te ama, que te ama, que te ama, que te adora, que te quiere. Y a veces llora, que te espera, y tú no lo ves, ese gran amor que siempre te quiere. Y a veces llora, que te ama, 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 que te ama. Y a veces llora, que te ama, que te ama, que te ama. Y a veces llora, que te ama, 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 que te ama. Quisiera estar presente, no he podido superar Quisiera cantar el tiempo, que se me acabó y no diré Me arrepiento, lo siento, quisiera escribir un libro Para que no se olvide, si no viví contigo Quisiera verte, verte en el lado mío, que yo me escuche para darme el adiós Y vengo mujer de mentira, fabricando fantasía Para no llorar, mi marido, tu recuerdo vivo más cansadora Y ni tanto estaré sola, no habría que pensar Pero encima que donde quiere estar presente No he podido superar, tanta tristeza Que se me deja, ese sabor amargo bien con sinceridad Vivir sin verte, cuando me duele La vida va a pasar y tú no vuelves Fue en un mundo de mentira Oye Pedro Va brindando fantasía No escucha tu voz ni tu risa Y vengo un voto de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Va brindando fantasía No tiras guantes para mi tu despedida Y vengo un voto de mentira Sufro por dos en día Día, no es día Vengo un voto de mentira Y vengo un voto de mentira Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fue en un mundo de mentira Fabricando fantasía Ayer ya llorar Mi marido Tu recuerdo vivo más que el dolor Fue gritando esta persona Ayer ya pensar Pero encima que donde quiere estar presente Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un avante improvisado Viste Un nervioso apasionado Que te dio una cita En un botel ¡Arriba la avenida! ¡Arriba, arriba! Desnúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Y hazme el amor como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burles de mí Que me engañías Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis pelos Los que te pusieron la trampa Y a ti corazón En fin llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Como En un trozo de papel Un avante improvisado Viste Viste Un nervioso apasionado Que te dio una A ver la manito Arriba, arriba, arriba Y cantando Arriba, arriba, arriba Te juro que hoy Es la última vez Que te burles de mí Que me engañías Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis pelos Los que te pusieron la trampa Y es mi corazón En fin llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho Para siempre A ver Y me la tomo A ver el coro Como dice Escúrate ahora Y apaga la luz Un instante Dios del amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burles de mí Que me engañas Y me hieres Fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis manos Los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para mí Para mí Hallarme en el cuarto lugar Tengo amante Padida, si te te pusiste muy nerviosa Música Descúrate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes En mi corazón El lloro de pena Por adentro Pero me marcho Para siempre Y para siempre Los que te pusieron la carta Han sido mis manos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor Adelante Para el amor Y me dio Esta calleta Recuerdo Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Esta calleta No soy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más empeña En recordarte Y esta calle Fue tu atmósia Hoy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Nada puede agregar De tus labios Mi deseo Te juro Que en nuestro lugar Al viejo motel Muy lentamente Te repaso Mi memoria Al viejo motel Te recuerdo El día que te hice Mujer No te negabas yo Insistiendo Pero después Fuimos cayendo Anoche a la noche A la noche a la noche Que hoy pretende Se esconde ¿Cómo dice? De pobres luces De todos el peor ¿Cómo va a dejar Si yo no creería Nuestro amor Las sombras lágrimas Que brillan Al caer De tu cuerpo De tu cuerpo De tu cuerpo Y en la noche a la noche Que veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en la noche a la noche Creo de tus labios Mi deseo Y frente a aquel Nuestro lugar Al viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo El día que te hice Mujer No te negabas Pero después Así fue Anoche a mismo Que pretende Ser tu hotel Todo el mundo De pobres luces De todos el peor Cuando todo el día Lo creía Nuestro amor Las sombras lágrimas Que brillan Al caer Y me pasó a mí Una vez Me pasó En nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Y no han podido Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Yo vine a Colombia Para gozar Para gozar Y no han podido Para gozar Y no han podido Recuerdos Y no han podido Y no han podido Seguiré Pensando En ti Corazón Nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Que yo te entiendo Que eres Que me quieres Olvidar Ay mira 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 No han podido La mujer es buena Que lo cante conmigo Dice así Madre tita Esta es mi banda Quiero Que me dejes de querer Que te olvides Que algún día Porredor fuiste Mi mujer Que te acuestes Sin tocarme Que despiertes Sin mirarme Porque yo Querida amiga Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Por mi lo puedo Curar Es la verdad Quiero Que me dejes De buscar Porque puede Molestarle A quien Ocupa Tu lugar Si mi amor No te conviene Deja Deja Que otro Amor Estrene Porque yo Querida amiga Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Por mi lo puedo Curar Ya no regreso Contigo Que no, que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso Contigo Mujer maldita Mujer maldita y traicionero Ya no regreso Contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso Contigo Y eso No tiene Perdón Contigo Nunca que va Ya no regreso Contigo Me causaste el dolor Y mucha tristeza Ya no regreso Al saber que tu amor No era sincero Ya no regreso Que no, 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 que no, no, que no, no, no vuelvo más Ya no regreso Prefiero Prefiero Un mundo De soledad Ya no regreso Contigo Mujer Ah no Vamos Papá Guará Papá Guará 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 No voy a pensar en ti Como el con el pasado Guará 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 No quiero que me llame Ni te quiero ver la cara Guará 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 Buscar a otra mujer Que me sepa más Guará 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 No eres A Guará No quiero que tú me llames No quiero que tú me vives No quiero que tú me digas Robertito No eres A Da Du 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 Agua Agua Música Ya no regresó tú Que no voy a empezar en ti Tú mueves con el pasado No quiero, no quiero que tú me llames Ya no regresó tú Buscar a otra mujer que me sepa más Ya no regresó tú Que me dé todo, todo su cariño Ya no regresó tú Por mí lo puedo curar Música Esta sí quiero que la canten conmigo Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amó Los besos eran tristes Más logrados Pero era algún reflejo De aquellos años Los años más terribles que Se han pasado Y mientras no seía Ay, dándame al llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Y al despertar Tiempo de miedo Al descubrir que todo estaba en mis sueños No, no, no No me acostumbro, no No me acostumbro Dice mil cosas Para comenzar De nuevo Sé que te he frecuentado Los amigos en común Pero me siento Que soy presa En aquel tiempo Mirando cosas viejas Ayer tampoco En ellas se veía Ay, besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos Y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido poco Jamás no me acostumbro, no Toda vida al acosarme La recuerdo Y al despertar amor Tiemblo de miedo Al descubrir que todo estaba en mis sueños No, no, no No me acostumbro, no No me acostumbro Dice mil cosas Para comenzar De nuevo Sé que te he frecuentado Amigos en común Pero me siento Que soy presa En aquel tiempo No me acostumbro No sé vivir sin ti Como la visión Para comenzar De nuevo Prove mil rufas Y todo está en ti No me acostumbro No sé vivir sin ti No, no, no No se olvide ocurriendo en mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbro No sé vivir sin ti Y te repito que no puedo Sufrirme Que no daría Despertarme Porque estuviera contigo aquí No, no, no No puedo, no puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor Se siente así tan negrón Se le convierte en un infierno Al corazón No me acostumbro No sé vivir sin ti Esa soledad Me está acabando Me está matando Y en el cine Se extraño tu voz No me acostumbro Pero que no No sé vivir sin ti Ay, pero que siga así Pero que buena estás Ay, qué malo, qué malo Que va a acabar Toda la mano Toda la mano, toda la mano arriba Toda la mano либо que va a acabar Toda la mano, toda la mano arriba Toda la mano, toda la mano arriba Y en el cine No ent el cine No me acostumbro ¡No! No me acostumbro a tantas cosas, nada me da color de rosa No me acostumbro a tantas cosas, nada me da color de rosa Pero, 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 pero que tan sonida Me está acabando, me está matando y que el cine se extraño Por eso sufro, quiero que no, no quiero vivir sin ti No soy libre, porque me siento que estoy fresa en aquel tiempo Aurea Jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!